Si has dejado de amarte y no siento el pensado de Dios Yo lo comprendo Y no tengo derecho de enseñar mi animación Aunque sangre y herida va a servir de marcharte Para que podas fijarte en tu sueño Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios Y no tengo derecho de amarte y no siento el pensado de Dios